Música Pero Jehová levanta la bandera Música Como río Como río Música Pero Jehová Levanta la bandera Música Levanta la bandera 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 Como río Música Pero Jehová Levanta la bancera, levanta la bancera En el aire nos vigo como río, como río en el enemigo Aquí me vas el levanta la bancera, levanta la bancera Levanta la bancera, levanta la bancera ¡Levanta la bandera! ¡Levanta la bandera! Como río, como río, viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera contra él. ¡Levanta la bandera! 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 ¡Levanta tu bandera! ¡Levanta tu bandera en el nombre de Jesús! 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 ¡Así se alaba Dios! 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 ¡Aleluya! Alaba a tu Señor con mucho gozo, con alegría en el corazón Alábalé, 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 alábalé Aleluya Aleluya Y a su nombre